Esto pasó en Radio Noticias. Hola Carlos, buen día, muy bueno el programa. Soy de Nueva Atlantis, quería consultarte. ¿Tenés idea por qué Nueva Atlantis está tan abandonada? La máquina hace seis años que no pasa por ninguna de las calles. El pasto de las veredas, o lo que serían las veredas, está prácticamente sin cortar. Hay que pedir especialmente que corten la plaza, por ejemplo, Martín Fierro, el pasto. Las luces no las cambian aunque uno va, deja la dirección, pone la cinta. No sé, alguien nos puede ayudar, ustedes que están en un medio masivo de comunicación. Nos pueden dar una mano porque Nueva Atlantis está realmente mal. La verdad, está muy mal. Y los vecinos, los residentes de acá, estamos un poco cansados de pedirle a los referentes y demás que hagan algo. Porque está fea, Nueva Atlantis está realmente fea cuando es un lugar hermosísimo. Bueno, te mandamos un abrazo grande y gracias por todo lo que haces por nosotros. Soy Eduardo Pellegrino y soy secretario de la Asociación Civil del Progreso a Nueva Atlantis. Es una institución que trabaja para Nueva Atlantis y para los vecinos tratando de mejorar en lo que se pueda la localidad. Nos molestó mucho porque la señora hace referencia particular a un punto de los referentes. Los referentes fueron una figura creada por la Asociación Civil en función de tener una mejor relación con los vecinos. Hemos dividido todo el ejidio urbano de Nueva Atlantis en 40 zonas, donde lo que hacemos es tener gente que recolecte información de cada zona, que son los referentes. Y justamente lo que hacen es transmitirla a nosotros sin otra premisa más que como vecinos colaborar y estar comprometidos con el lugar y ayudarnos en la asociación para llevar a los lugares que haya que llevar o hacer los petitorios cuáles son las problemáticas del lugar de Nueva Atlantis. Eso es fundamental a lo que se refiere esta señora. Creemos que es una visión muy cegada la que tiene con respecto a lo que está sucediendo en Nueva Atlantis. No es así, no es que no se hace nada en Nueva Atlantis, como dijo esta señora hace seis años. Está equivocada o le contaron otra historia o no es de Nueva Atlantis. Es una lástima que no se haya dado a conocer, porque la buena fe estaría en darse a conocer y poder dialogar cuáles son las diferencias y por ahí aclararlas si existen. Creemos que el trabajo que se está haciendo, por supuesto, siempre va a faltar algo, por supuesto que siempre a veces puede llegar tarde. Pero la realidad es que Nueva Atlantis es un lugar hermoso, es un lugar que está teniendo un auge importante, que ha crecido, que el propio municipio le ha dado un ejillo urbano más grande de lo que era realmente originalmente Nueva Atlantis. Se lo ha convertido a rango de una de las ciudades, puntos costeros importantes, una localidad más del Partido de la Costa. Y sí, siempre hay cosas que hay que mejorar, cosas que hay que hacer, obras, pero todo eso lo estamos tratando como institución. De hecho, tenemos una muy buena relación como institución con la parte de instituciones intermedias, para nosotros que es fundamental la interlocución con el municipio. Ni hablar con el delegado en sí, que tenemos una relación permanente de diálogo en función de las cosas que faltan, de las cosas que están bien hechas. Somos críticos también, cuando las cosas están bien, están bien y cuando están mal las decimos. Y tenemos un diálogo excelente que hemos construido, sobre todo con el sector de obras públicas, la Secretaría de Obras Públicas y su secretario, con el que hemos tenido justamente a principio de este año, en el verano, una reunión donde se le ha entregado un plan de obras integral para Nueva Atlantis. Somos Radio Noticias.